Bueno, bueno, compañero, el X80, esto sí que no me lo creo, eh A ver, el X80, ¿dónde está? Pues no lo tengo ¿Cómo no lo vas a tener? Aquí está el X80 Vale, 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 me gusta Bueno, esta carrera es Zoco Semanal 4 Esta es la cuarta de esta semana De la semana pasada y de la anterior Y de la posterior a la siguiente Otra vez te metí con no Sí, es que en la cuarta semana ¡No pierdes! Oye, una cosa que te voy a decir Mi coche te mola, ¿verdad? Me gusta más el mío Joder, si son azules diferentes, a ver si tampoco Bueno, sí, pero me gusta más el mío Ah, bueno, que tú lo tienes al contrario Ah, vale, vale, vale Bueno, no sé yo qué decirte, eh Oye, y encima está así lloviendo Increíble Me gusta mucho Parecemos dos abejorros volando Oye, este coche me encanta Deberían de hacer más carreras para este boludo, eh Pues sí Para este pelotudo Uy, cómo se van las curvas Es que en la guilla no le hemos puesto las de agua A ver ¡Ojo! 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 ¡Oh! ¿Qué dices? Que yo pensaba que me estaba adelantando, no? Matando Bueno, bueno, bueno No has escuchado el cuadrado No, no es que... No has escuchado el cuadradito Lo que más techo es que no me hayas tirado nada tú No, porque estaba todo feliz Bueno, no será la misma carrera A la tapa, ¿no? Uy, qué travieso No, 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 no Oye, el Steven Tico Si es que tenía que ser él Es en el mismo sitio Pero no es la misma El que antes hemos jugado una aquí Entonces pensábamos, digo, o sea A ver si la vez va a ser muy travieso en esta carrera, ¿no? Pero bueno, ¿y esto? ¿Qué ha pasado? Que travessura Que travessura Me ha hecho que la vez Uy, Steven Tico Tú, ¿qué pasa? Me quieres ganar todos los días, ¿no? No Solamente entre semana Entre semana Bueno, pues menos mal que alcanza ya el fin de semana Porque si no... Zoco, 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 zoco Vaya spam, ¿eh? Vaya spam, ¿eh? Totalmente Imagínate que la ha jugado otra persona Pues la hace spam Ha sido mucho spam esto, ¿eh? La verdad es que sí Bueno, de momento Usa algo de cemento Y para el culo Mi pimiento Tu pimiento También ¡Oh! Pone zoco, zoco Muchas veces Madre mía, increíble Es como mola esta Vale, aquí esto En este coche yo sé Por cierto, hay un yate en medio ¿Hay un yate? ¿Dónde? Un yate, digo ¿Y un yate cómo? También Muy bien Me encanta He conseguido hacerlo Porque es que esto es muy difícil Sí, ¿verdad? Sí Sobre todo con este coche, ¿eh? Muy difícil Muy complicado Muy Este coche ¡Mu, que me cago en todo! ¡No! No me lo creo, tío Yo no me lo he pasado Ese me cago en todo Me gusta Vale Me imaginaba que era eso ¡Qué buena, Abel! Me encanta que vayas comentando la jugada Es que Es que esto es muy Muy inesperado Mira, muy que no me lo hace ahora ¡Uy! NF ¡Qué faena! O sea, ¿te acuerdas un día Que te sacaba dos minutos Y era NF? ¿Eh? Bueno, bueno, Abel Espérate que me he venido arriba Espérate, espérate Hay aquí un cambio Que tiene pinta de molar Pero No sé yo si no lo va a hacer, ¿eh? Porque es de estos cambios Que te salen o no te salen Vale ¿Sabes lo que te digo? Qué frenazo Más frenazo, ¿no? Sí, sí Muy inesperado A ver Yo estoy más o menos como tú Vale, ahora sí me lo ha hecho La primera vez no me lo ha hecho Pero es un cambio muy, muy guapo Lo que pasa es que yo creo que siempre no sale A ver si a ti te sale el giro ese cambio No tienes que tocar nada, ¿eh? ¿Te ha salido? ¡Buah! Me he agarrado Bueno, o sea, es que Si lo ves ¡Buah! Si lo ves Si lo ves Te sentirías muy orgulloso de mí Siempre lo estoy A ver Nunca he estado decepcionado de mi compañero y amigo A ver Uy, qué bonito por aquí que pone el zoquito Vale, venga Va, 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 va ¡Bueno! A ver, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, foco! Vaya, hostia, que me voy a dar Que voy a reventar Uy, que no Confía en ti Yo confío en ti A ver, siempre he confiado en ti Hoy más que nunca No te la vas a dar Me he comido la K como un campeón Te lo digo Ah, bueno ¿Pero no has explotado, que no? No, pero vamos Poco ha faltado, ¿verdad? Poco ha faltado Y vaya hostia que me voy a dar Bien hecho Oye, siguiente vuelta Vuelta rapidita La primera, pues Ha habido Un atormentado que me ha matado Pero ahora ya No lo hay No lo sé Pero me he llevado cada galleta ¡Ah, que son tres vueltas! ¡Vamos ya, alegría! Vamos ahí, alegría al corazón ¿Qué pensabas? Que era punto, punto A ver, que travieso Cuatro minutos de punto a punto Eso que sería Vale, vale No, no, lo de punto a punto no Pensaba que eran dos vueltas Ah Vale He sido un poco travieso, la verdad No te lo veo Muy juzguini Sí Podríamos haber puesto dos Pero como recomendaba tres Digo, voy a hacer el caso de la recomendación Pues sí Hombre, yo creo que está bien, ¿eh? Tres vueltas Es algo bastante aceptable Sí, yo creo que la primera hemos tardado más Pero por... ¡Uy! ¡Qué travieso! ¿Quién llama así? Madre mía, que te llaman al timbrolo ¿Pero has visto cómo será mi timbre? Mira, me voy a callar Otra vez Ojo, qué timbre, ¿verdad? Sí, sí Mucho timblow No sé quién será Pero se va a esperar Sí, un poquito, ¿no? Sí Yo creo que sí Más que nada porque estoy haciendo una acrobacia Muy acrobática Y se va a esperar No sé si la he cagado ¿La he cagado? Me cago en tu prima La coja, la Sevilla, la de al lado ¿La de Sevilla? No tengo primas en Sevilla, la verdad Mira que podría ser, pero no ¿Tú tienes primas en Sevilla, oye? Yo sí Tengo primas en Sevilla y en todos los lados ¿Son guapas? Y tías hermanas Y primas segundas Y terceras Las primas ¿Son guapas las primas o...? También, también Vale, pues... Dile que yo me llamo Tonto Te lo toco Y que estás, bueno, pues Solterini Solterini Y estoy aquí en mi Lamborghini Me acabo de caer No puede ser Ahí está Mira, a ver, vamos a hacer un llamamiento A la cordura Vale Vamos a intentar pasarnos esto ¿Me podré matar? ¿Me podré matar? Sí Te he visto que te han matado Yo creo Que aquí la estrategia va a ser no subir tan rápido Porque estoy subiendo muy rápido la rampa esta Mira No sé Esto va a ser muy gracioso A ver Hay una persona Que está abajo Y me va a decir Espérense porque estamos grabando una carrera Así que no estamos disponibles para abrir la puerta Si se espera seis minutos Quizás abramos Vale, vale Muy bien Pero a mí que me lo dices Díselo a lo que estar esperando ¿Qué sabes qué pasa? Que el que está esperando Me acaba de llamar por teléfono Se lo he cogido Y le he dado el mensaje ¿Ah, sí? Sí Lo que he dicho lo has escuchado Ah, vale, vale, vale Me encanta dejar a mis inclinos en la calle Y si no, que se hubieran hecho unas copias de la llave Pues sí, yo hubiese hecho lo mismo Que se nos va Que se nos va Oye, ahí estamos a tope No, pero no pasa nada Hoy hace buen día A ver Hoy no hace frío No hace tampoco lluvia Pues mira Qué suerte Qué suerte, ¿verdad? Imagínate que estoy ahí viendo Eso ya sería lo peor Venga, venga, venga ¿Cómo vas? Por cierto, a ver Que te tengo perdido Yo estoy a tomar seguro No, ya me he imaginado Porque No sé cuánto te salgo ni siquiera Es decir ¿47 segundos? ¿Pero en qué la has cagado? ¿En la he quitado? ¿En todo? En todo lo he cagado, tío O sea, se podría decir que estás sufriendo Estoy sufriendo Está sufriendo La verdad Lo sabemos todos A ver, a ver, a ver Ahora abajo ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Va bien, va bien, va bien Vale, vale Yo ya estoy en la última vuelta A ver, tienes que remontar esto O se viene un NF inminente Más que nada Porque te saca un minuto Ah, no Ahora 29 segundos Qué buena es, A ver No sé yo, no sé yo, eh No, yo creo que es que no se ha actualizado Sí, sí, sí Son 29 29, 221 Vale Vamos ya A ver, ahora mismo te libras por el pelo un calamar Pues sí De hecho yo no quiero que te hagas NF No me apetece A ver Ah, no No, no me apetece Vas a ver la puerta Ajajajajajaja No, no No era eso Ostras Si no quiero que se hagan NF mi amigo Pues no quiero La verdad Ah, vale, vale con el nf a ver pero vamos a ver que nf o nf da igual si es que a ver venga como que no se trae eso hombre bueno nf nf chicos lo firmamos por aquí venga en el papelillo ha sido para darle un poco de emoción es que vamos muy lejos venga yo no te voy a tirar ni una mina si te libras del nf bien si no mal vale vale de acuerdo pero no te voy a nada es decir si te haces nf ahora mismo cuando te vea te voy a meter un palizón vale tengo que poner 50 minas como te quedes atrancado en una te tiro vámonos vámonos escápate porque aquí me la lia mucho no veo una mierda te lo digo no yo tampoco ahora sí ahora también pim pam pum vámonos vale 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 te tengo cerquita eso me gusta sí porque está apretado sabes ahora mismo sí es decir si la cagas me quedo yo primero si yo la cago me quedo más segundo vale subimos bajamos y adonde mirad lo positivo al menos te quitan las minas la verdad es que si no te lo voy a negar a ver esto lo tengo que hacer a la primera aquí es que bueno si esto alguna vez va y otra vez no va y esto yo la verdad que la subida no no me ha sido muy bueno vamos a ver si yo no la cago la cago que hago vale subimos la no la cagas se te ha dado bien la cagado bueno no le he cagado de milagro tú lo ha salvado en el último instante en el último instante y ahora viene este trozo que esto puede salir bien exactamente aquí sí ya sí que verá esto es un misterio esto es un misterio esto nadie sabe nadie sabe no yo creo que te lo va a hacer mal fíjate voy a echarte ahí un mal de ojo perfecto te lo ha hecho mal no no uy salvo uy la agarrao pero bueno 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 este coche no será el nuevo me cago en todo y a mi me va a hacer mal madre mía de verdad tío abel de verdad yo he visto momentos en mi vida que he sufrido bueno 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 esto es porque te ha de centrar el telefonillo si me está matando la mente escúchame te lo has pasado si me lo he pasado voy por zoco ahí por zoco va vale agarrate vamos vamos x80 y por zoco viene no me lo creo y me lo vuelve a hacer mal de verdad de verdad eh esto ya sabes son los nervios por por el directo por el directo si me cago en su prima vaya ala que hostia me he dado bueno serio si me doy una galletita pero hombre te saco un trozo un trozo muy guapo eh no te lo voy a negar yo la verdad he tenido que ser un poquito mas de pícalo no sé que me está pasando pero la estoy liando muchísimo ahora eh la estoy liando pero como un cangrejillo vale vale ahi va ahi va ahi va ahi va que liada ahi va ahi va todo mi corazón yo te quiero mucho pero yo creo que me merecía ganar esta carrera que guiada tío que guiada oye la verdad que yo no me lo explico como me has pillado pero has volado eh la verdad muy bien pero luego al final ha sido una liadita la verdad si si he corrido mucho tío he corrido mucho ha sido una liada tío además que has dicho que lo has cagao si y estaba poniendo este pero si es que no ha tardado nada en ponerlas tío jajaja